Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado Familiares de pacientes del Hospital Regional de la Ciudad de Encarnación nuevamente fueron víctimas de hurtos en el predio del Hospital Cabecera Departamental Es una modelo GTR 150, marca Quentin, año de fabricación 2017 La matrícula es 629 B larga, B corta, R Entonces, de color verde Rojo, rojo Nuevo todavía en la moto Sí, nuevo, en 2017 Bueno, es una GTR 150 Color rojo, llanta deportiva, tipo moto, dice acá, año de fabricación 2017 Matrícula 629 B larga, B corta, R ¿Qué número puede llamar si alguien encuentra o sabe algo de tu moto? 0983 11 56 77 ¿Puedes repetir, por favor? 0983 11 56 77 ¿Ese es tu número? Sí, sí, es mi número Decía que eso es de San Juan del Paraná Sí, San Juan del Paraná Una de las víctimas se lamentó del hecho que durante la espera de su familiar En el sector de la unidad de terapia intensiva fue objeto de hurto de su mochila Anoche se me robó mi teléfono celular, mi mochila con todas mis pertenencias adentro ¿Tu documento no estaba en la mochila? Sí, no, no estaba, gracias Bueno, solamente estaban tus pertenencias, ropa y celular Sí, sí, mi celular y toda mi ropa ahí Y a ver si hay una pita, yo quiero recuperar Recuperar Bueno, decía que el domingo está acá ¿En qué parte mismo del hospital te...? Y nosotros estábamos acá, el vecino estaba en terapia intensiva Y hoy le he trasladado a la sala de interacción ¿Y en ese momento se te...? Sí, mi ropa, no sé ¿Está madrugada? Sí, entonces como la una por ahí ¿Te despertaste? ¿Te quedaste dormido? Sí, yo dije que me quedé dormido un poco Y después me levanté, quería mirar la hora Y yo no encontré mi teléfono ni mochila, sí Bueno, la característica de la mochila es que... La mochila es una mochila negro Tiene... En otra parte tiene un... Que es coturovite con un hilo rosado, digamos Ah, ya, ya, ya Sí, y adentro hay mi ropa Lo que me acuerdo, un pantalón blanco Un chorro y mi toalla Y todo mi... Decías que vas a ver si hay un circuito Cámara de circuito para ver... Sí, 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 eso es lo que necesito Sí, hay todo cámara ahí adentro Ahí con la dirección Sí, 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 con la dirección Bueno En la otra persona afectada Se trata de un ciudadano Que dejó su motocicleta Y cuando fue a retirar Ya no se encontraba más el biciclo en dicho lugar No se trata de un cuadro... Si se trata de un cuadro...